Si me escuchan bien, ustedes me dicen que todo esté funcionando correctamente para que podamos iniciar. Ok, muy bien. Creo que todo está bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar trabajando, como les dije en la miniatura, vamos a estar trabajando con el uso del To y del ING. Ok, vamos a ver qué hacer cuando tengamos que contestar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer cuando tengamos que utilizarlos, estemos hablando inglés. Entonces, las estructuras que vamos a ver hoy son muy importantes, les van a servir mucho para que cuando ustedes hablen en inglés no se traben tanto cuando tengan que hacer una elección de infinitivo o de gerundio. En eso vamos a estar trabajando en esta clase y también vamos a tener práctica como siempre. Entonces, me voy a pasar de una vez acá el material que vamos a trabajar en esta clase. Este es el siguiente. Este es el material con el que vamos a trabajar. Y listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, bienvenidos todos. Welcome in. Welcome in. Happy Monday. Happy Monday, everybody. Iniciamos entonces. Vamos a continuar con esa logística que llevamos de nuestro curso y vamos a ver entonces el día de hoy lo siguiente. Infinitivos y gerundios. Primero quiero que ustedes identifiquen perfectamente lo siguiente. En el siguiente enunciado tenemos dos verbos, amigos. En el siguiente enunciado tenemos dos verbos. Ok. Tenemos un verbo. Que es este que estoy subrayando y acá otro. Son dos verbos. Bien. La diferencia entre estos dos verbos es que uno está conjugado y el otro no está conjugado. ¿Cómo nos damos cuenta que un verbo no está conjugado? Bueno, porque está en infinitivo. Si se dan cuenta, aquí el verbo es comprar. Termina en R. Termina en AR. Por eso es que sabemos que no está conjugado. En inglés, ¿cómo expresamos esto? I need to buy. El verbo que está conjugado lo vamos a poner con un pronombre o con el sujeto. Y el verbo que no está conjugado, el que está en infinitivo, en inglés, le vamos a poner el to en la mayoría de los casos. Hoy vamos a estar abordando este tema. So, as you can see, it's pretty simple, but you need to pay attention to these things. ¿Ok? Pay attention to these things. Muy bien. Entonces, en eso vamos a centrar nuestras energías todas. Vamos a ver estos dos ejemplos. Son ejemplos que tienen hasta tres verbos. Vean. Quiero, aprender, hablar. Tres verbos. Igual acá. Quiero, ir, trabajar. Hay tres verbos. ¿Ok? Uno es el que está conjugado nada más y el otro o los otros no están conjugados. ¿Ok? No están conjugados. ¿Por qué? Porque otra vez están en infinitivo, terminan en E-R o terminan en A-R. Esto es lo que nos indica que un verbo no está conjugado. Entonces, el que vamos, el que está conjugado solamente es el primero. Quiero. ¿Con quién está conjugado? Nosotros recuerden, estamos tratando de aprender a pensar en inglés. ¿Cómo hablan ellos? Vean. Nosotros hablamos de esta manera. Omitimos el pronombre. En español, la mayoría de las veces omitimos el sujeto, omitimos el pronombre. En inglés, ¿no? En inglés, el verbo que está conjugado se tiene que poner con el pronombre. ¿Ok? En este caso es yo. I want to learn to speak. Vean. Los tres verbos, ¿cómo los estoy utilizando? Un verbo, el que está conjugado, lo pongo con el sujeto. Y los otros dos verbos, como no están conjugados en inglés, los voy a poner con la partícula to. ¿Ok? I want to learn to speak English. Lo más importante, si quieren aprender inglés en poco tiempo, es que identifiquen esto. En cualquier pensamiento, cualquier cosa que ustedes quieran decir, tienen que identificar cuál es el verbo que está conjugado y cuál es el que está en infinitivo. Eso es primordial, amigos. Eso es completamente básico. Si logras identificar cuál es el verbo que está conjugado, vas a aprender inglés en muy poco tiempo. Pero si no logras comprender esto, te vas a seguir trabando. Esta clase la diseñé precisamente para poder destrabar estas cositas que ustedes me dicen en sus comentarios que no saben si poner el tubo o por qué el ING, ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, el número dos, este, quiero ir a trabajar a Canadá. Hay un verbo que está conjugado con un sujeto que es yo. I want to go to work to Canada. Entonces, hay un verbo que lo estoy conjugando con un sujeto o un pronombre y los otros van con el tú. ¿Sale? Eso es primordial en esta clase. Muy bien. Perfecto. Hola a todos. Bienvenidos a todos. Quisiera yo saludarlos a todos, pero es importante esto. Continuamos entonces. Vean. Nosotros en español decimos, específicamente con el verbo tener, decimos, tengo que hacer mi tarea, tengo que trabajar mañana, tengo que irme a casa. ¿Sale? Le ponemos el que, ¿sale? Le ponemos el que, este, después del verbo tener. En inglés, esto no existe. En inglés, para decir esto, no vas a ponerle el que, ¿sale? Lo único que tienes que hacer, amigos, es identificar el verbo que está conjugado y después el otro que no está conjugado lo pones con el tú y listo. Nada más. No te preocupes por ninguna otra cosa más que esto. Recuerden que el pensamiento o la estructura básica que estamos aprendiendo en este curso es la estructura subo. Primero colocamos el sujeto, después el verbo o los verbos y después el objeto o el complemento. ¿Sale? En ese orden siempre. Ese orden es el que siguen las estructuras o, en este caso, las categorías gramaticales. ¿Sale? Entonces, aquí simplemente identificamos cuál es el verbo que está conjugado. Nos olvidamos del que y al otro verbo que no está conjugado porque termina en R, le ponemos el tú. I have to do. I have to work. I have to go. ¿All right? I have to do my homework. I have to do my homework. I have to work tomorrow. I have to go home. I have to go home. ¿Ok? All right. If you have any question, please let me know in your comments so you can have an answer. All right. Please. If you have any question. All right. I'm reading your comments. All right. Very good. Very, very good. Magda. Excelente. Bienvenida. Welcome in. Welcome in. Perfect. Very good. So, as you can see, it's very simple. It's very, very simple. You just need to identify these two verbs. And that's it. Okay. Just that. Okay. Piece of cake. Right. Okay. Piece of cake. All right. Vamos a ver. Si esto ya está quedando claro, que es un verbo conjugado y un verbo no conjugado, vamos a hacer los siguientes ejercicios. A ver. ¿Cómo dirían esto? ¿Cómo lo dirían? ¿Sale? Solo traten de identificar cuál es el verbo conjugado y el otro verbo que no está conjugado seguramente está en infinitivo. Entonces, en inglés lo vamos a poner con el to. ¿Sale? Esto es, a ver. Estos son pensamientos. Por eso yo les digo, si ustedes comprenden eso, después van a poder pensar en inglés. Y decir lo que quieran decir. Comunicar lo que quieran comunicar. Estos son pensamientos que en algún momento los quieres comunicar en inglés. Ya los puedes hacer si me acabas de entender lo que te dije anteriormente. ¿Ok? Bueno. A ver. Give it a try, guys. Give it a try. ¿Ok? Inténtenlo. Inténten responder eso. ¿De qué manera dirían esto? All right. Try to speak this. ¿Ok? Try it, please. Give it a try, guys. How would you say in English, tengo que trabajar horas extras? How would you say in English, a él le gusta leer mucho? How would you say in English, quiero aprender inglés? Right? I want you to write it down so you can check this out. Mauricio, igualmente, saludos. ¿Ok? Entonces, vean. Háganlo para que así sea esa práctica guiada. ¿Sale? Yo estoy leyendo sus comentarios y saludándolos por lo mientras. Pero ustedes están trabajando en esto. ¿Sale? Para que seamos eficientes en el tiempo. All right, Javier. All right, good. It's okay. Okay, Margarita, good. Good try. Adon, that's right. That's a great one. Very good, guys. Very good. All right. Good answers, guys. Good answers. Melkis and Brano. Very good. That's right. You just need to identify these two verbs. All right. Just identify them and that's it. All right. Of course, you need to know the verb. All right. Well done. And Eddie Scamacho. Well done. Jimmy, welcome in. All right, guys. So, it's just the warm-up. How would you say this in English? All right. As I told you, you just need to identify these two verbs and write it down. Okay. Examples. I have to work. I have to work. He likes to read. All right. Vean, aquí lo que estoy poniendo primero es ese orden de las categorías gramaticales. Recuerden que es subo. Sujeto. Primero, todos ya tienen el sujeto. Después viene el verbo o los verbos. Aquí, en este caso, son dos verbos. Tienen que ir juntos. Sí. Tienen que ir juntos. Y ya el objeto va al final o el publico. ¿Saben? Acuérdense. Esa es la estructura más básica que tienen que tener ya aprendida para que puedan pensar en inglés. ¿Vale? All right. So, I have to work all the time. Okay. All the time. He likes to read a lot. Okay. He likes to read a lot. I want to learn English. I want to learn English. They have to go to school. They have to go to school. I want to go to work to USA. He wants to work here. He wants to work here. We like to travel a lot. We like to travel a lot. She wants to eat out. She wants to eat out. I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. We have to go now. We have to go now. Por ahí, amigos, les recuerdo lo siguiente. Recuerden que la lot, por ejemplo, si después de a lot ya no vamos a poner nada más aquí adelante, si ya no hay nada, simplemente se queda a lot. Si hay algo acá que estás poniendo, entonces, si tienes que decir a lot up, a lot up, le pones a lot, pero si no, simplemente se queda como a lot. ¿Ok? Muy bien. Sale perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, la mayoría estuvo muy, muy bien. Muy bien, chicos. All right. So, continuemos entonces. Vean. ¿Qué son los infinitivos? Ya con esto que acabo de explicarles, ya sabemos qué es un verbo que está sin conjugar y qué es un verbo conjugado, ¿sale? Ya sabemos. Bueno, los infinitivos y los gerundios. Normalmente los conocemos de la siguiente manera. En español decimos que un infinitivo es un verbo que termina en R, ¿sí? O específicamente que tiene la terminación AR, la terminación IR o la terminación IR, ¿vale? Yo siempre les digo, si termina en R, entonces es un infinitivo, ¿ok? Recuerden que muchas veces, luego los complementamos, o sea, ponemos decirme, por ejemplo. Decirme. Decirme. Aparece con la palabra ME juntos. Entonces, pero debes identificar el verbo que está en infinitivo, aunque tenga una terminación decirte, decirme, decirles, etc. Hay que identificar eso. Ahora, los gerundios normalmente los conocemos, incluso en español, que van a tener la terminación ANDO o la terminación YENDO. Normalmente funciona de la siguiente manera. El infinitivo lo vamos a poner con el TO en inglés. Y el G1 lo vamos a poner con ING, ¿vale? Example. Infinitivo. Infinitivo. To work. To play. To paint. To paint. To read. To eat. To drink. To build. To say. To sleep. Working. Playing. Painting. Reading. Eating. Drinking. Building. Saying. Sleeping. Eso es lo más fácil, ¿sale? La de diferenciar entre infinitivos y gerundios es fácil. Pero ahorita vamos a ver en qué debemos entrar nuestra atención. Y es en lo siguiente. Los gerundios, vean. La terminación ING la vamos a utilizar cuando estemos utilizando tiempos progresivos o tiempos continuos, como en estos ejemplos. Normalmente recuerden lo que les dije en la clase anterior, que es solamente, recuerden que si quieren hablar inglés en poco tiempo, vean la clase anterior de las clases en vivo. Recuerden que es los cinco tiempos para hablar inglés en poco tiempo, o sea, solamente centras en esos cinco tiempos y es más que suficiente. Con eso después van a ir aprendiendo los demás, pero con eso puedes decir lo que quieras. Ahora, vean, les dije en esa clase que los gerundios se van a construir con el verbo to be, ya sea presente, pasado, futuro, pero se van a construir con el verbo to be y un verbo con ING. Exemplos, I am learning English, present progressive, okay, present progressive, I am right now learning English, my parents are living in Seattle, right now, they are living in Seattle, my parents are living in Seattle, Anna is working in England, David was studying medicine, my friends were playing tennis, my friends were playing tennis, Tom will be living in China next year, Tom will be living in China next year, Tom has been living here for two years, alright, those are progressive tenses, progressive, okay, progressive. Todos estos son tiempos progresivos, okay, en un tiempo progresivo a fuerza, por obligación tienes que utilizar un verbo con ING, que es el gerundio. Se construye con el verbo to be más un verbo en gerundio o con ING, que es lo mismo, okay. Bueno, aquí tiene, entonces, como les decía, las terminaciones de los verbos en ING, si pueden ver aquí, de translations, son este, ando yendo, terminación, ando yendo, alright. Muy bien, entonces, esto es lo más fácil de entender un gerundio, para los que me decían que no, que no sabían que era un gerundio. Bueno, un gerundio construye todos los tiempos progresivos, todos los tiempos progresivos. Se construyen con el verbo to be y un gerundio, ¿vale? Ahora, 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 aquí viene una gran diferencia, ¿sí? Y la vamos a ver a continuación. Y es esta. Aquí es donde muchas veces, lo primero es muy básico, todos entendemos el definitivo y el gerundio, desde el punto de vista básico que les dije anterior. Pero en inglés, el gerundio cumple con otras funciones también, a diferencia de acá del español, ¿verdad? Los verbos en gerundio pueden ser actividades, pueden ser sujetos, pueden ser traducidos incluso como un infinitivo, aunque tenga ING. Y ahí es donde muchos de ustedes dicen que no comprenden. Ahorita les voy a explicar el por qué. Vean, cuando te encuentres un verbo, que si tiene el tú significa que está en infinitivo, por supuesto. Y si tiene la terminación ING, y antes no tiene el verbo to be, eso significa entonces que también se trata de un infinitivo. ¿Sí? También lo tienes que traducir al español como un infinitivo, ¿sale? Dependiendo del contexto, pero te voy a dar las claves. Son las siguientes. Las reglas. Son tres reglas nada más del ING como infinitivo, ¿sale? No como gerundio. Bueno, sí en inglés, pero en español lo tienes que traducir como infinitivo. Como estos ejemplos. I want you to pay attention to these sentences, guys. Pay attention. Focus on these sentences. Listen. Eating fruits and vegetables is healthy. Eating fruits and vegetables is healthy. Smoking is prohibitive in the building. Smoking is prohibited in the building. Living in a city is stressful. Living in a city is stressful. Swimming is good for your back. Swimming is good for your back. Swimming is good for your back. Muy bien. ¿Qué es lo que ven en común? Es un verbo con ing que está al principio de el enunciado. Eso significa que está haciendo la función del sujeto del enunciado. Por lo tanto, no traduzcan este tipo de oraciones como gerundio, o sea, con la terminación ando o con la terminación yendo. En español lo tienes que traducir como infinitivo de la siguiente manera. Vean. Comer frutas y verduras. Vean. Estoy traduciendo estos verbos con ing como infinitivos en español. ¿Sale? Entonces, aquí la clave es la siguiente. Cuando en inglés vas a decir algo y lo que vas a decir inicia con un verbo, ese verbo lo pones con ing. Y se traduce como infinitivo. ¿Sale? Esa es la regla. En inglés, en eso es diferente al español. Se utiliza el gerundio como sujeto del enunciado. Pero en español lo debes traducir no como gerundio. No vayas a traducir comiendo frutas y verduras porque va a ser una mala traducción. Tienes que decirlo en infinitivo. Comer, fumar, vivir, nada. ¿All right? That's the first rule. Esa es la primera regla, amigos. Sí. Esa es la primera regla. La otra regla. También es una regla general. Si estás utilizando una preposición y después de la preposición vas a utilizar un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Por ley, por regla general. Examples. Thank you for coming. Guys, thank you for being here with me. Right now. Thank you for being here with me right now. All right. Thank you for coming. I am interested in learning English. I went to bed without having dinner. I went to bed without having dinner. All right. So, it's pretty simple. If you have a preposition and after the preposition you're going to use another verb. All right. So, you have to write down the verb with ing. I-N-G. ¿Sí? Entonces, si hay una preposición y después un verbo, ese verbo va con ing, pero no lo vas a traducir como gerundio, sino como infinitivo. Vean. Gracias por venir. No se dice gracias por viniendo. ¿Sí? Porque muchas veces creemos, o sea, decimos, ah, es que el verbo que tiene ing se traduce como con terminación ando yendo. Y cuando lo encontramos así, decimos, gracias por viniendo, viniendo. Maestro, aquí no le entiendo. Teacher, ¿por qué aquí tiene ing? Debería de ser thank you for to come. Eso es lo que debería de ser de acuerdo a nuestra lógica, pero no. Por ley o por regla general, después de una preposición, si vas a utilizar un verbo, debe ir con ing. Pero no lo traduzcas como gerundio, sino como infinitivo en español. ¿Vale? Espero esté siendo clarito en esto que les estoy compartiendo en esta clase. Ok, muy bien. Carlos Gómez, un saludo también fraternal. Sara Castañeda, saludo. Perfecto. Entonces, estamos bien con esto. ¿Vale? Continuamos entonces con la tercera. La tercera es la siguiente. Hay verbos que definitivamente van con este otro verbo con ing. Así que estas son, por eso les dije, son solamente tres reglas para que puedan dominar el ing o el gerundio. Tres reglas. Esta es la tercera. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si utilizas el verbo go y después va otro verbo que tiene que ver con una actividad deportiva, como en estos ejemplos. Go swimming. Go hunting. Go surfing. Go skiing. Go hiking. Go camping. Go fishing. Go scuba diving. Go shopping. Go jogging. Go sailing. Go camping. ¿Sale? Después de el go, si vas a utilizar otro verbo que tenga que ver con un deporte, ese verbo lo pones con ing. Pero vean cómo se traduce. Como infinitivo. Ir a nadar. No dice ir nadando. Se dice ir a nadar. Go swimming. Ir a cazar. Go hunting. Go surfing. Go hiking. Go riding. Go camping. Go fishing. Go scuba diving. Go shopping. Go jogging. Go sailing. ¿De acuerdo? So, pay attention to this, guys. Pay attention to this. Solo se tienen que aprender estos verbos. Esta lista de verbos y estos tips que les estoy mostrando ahorita. ¿Vale? Perfecto. Entonces, espero que esté siendo claro con esto. ¿Sale? Sí. Entonces, si estás utilizando el go y después va otro verbo relacionado con un deporte, ese verbo ponlo con ing. O apréndetelo de esta manera. ¿Sale? De esta manera. Ahora, también hay una lista de verbos, nada más. A esta es la que le tienes que poner, prestar mucha atención. Para que aprendas a pensar en inglés. ¿Sale? Cada que quieras decir algo. Si ya te aprendiste esos verbos con esta estructura. ¿Sale? Entonces, vas a saber que ellos, si utilizan uno de estos verbos y después hay otro verbo, el segundo verbo va con ing. A fuerza. ¿Sale? Solamente son estos, sabemos. Solamente son estos. Enjoy. Stop. Finish. Suggest. Consider. Postpone. Admit. Imagine. Avoid. Risk. Deny. Mind. All right? If you're using one of these verbs and you're going to use another verb, a second verb, you have to use ing. Img. Examples. I enjoy dancing. I enjoy dancing. Tom avoided answering my question. Tom avoided answering my question. Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? It stopped raining. It stopped raining. I finished planting the garden. I finished planting the garden. John suggested having the meeting tomorrow. John suggested having the meeting tomorrow. We are considering having a new car. Muy bien. Entonces, con esto termino la tercera regla del ing. La tercera. ¿Sale? Cuando se trate de estos verbos, solamente estos verbos que están aquí son doce. No es mucho, mucho trabajo. Recuerda, aprende a pensar en inglés. Si aprendes a pensar en inglés, recordarás entonces que después de estos verbos, si vas a utilizar un segundo verbo, ese otro verbo tiene que ir con ing. Como en estos ejemplos, todos los segundos verbos van con ing. ¿Y cómo lo traducimos? Como infinitivo. ¿Sale? No como gerundio. Como infinitivo. Por ejemplo, si dices, I enjoy dancing. Es que en inglés no vas. Vean. Por eso les digo, esto les va a ayudar a aprender a pensar en inglés. ¿Sale? Porque si lo quieres hacer del español, probablemente quieras decir, I enjoy to dance. Eso es incorrecto. Si estás utilizando el verbo enjoy, significa que el otro verbo va con ing. Me encanta o disfruto bailar. Así lo traducimos. Como infinitivo. Muy bien. Vean. Paró de llover. O dejó de llover. Como quieras traducir. ¿Sale? ¿Sale? Esta es la regla. Simplemente, acuérdense de estos 12. Estos 12, tómenle una capturita o algo. Y la recomendación que siempre les hago cuando aprendan vocabulario. Hagan enunciados. Enunciados que sean significativos para ustedes, para que puedan aprenderse. No memorizar, sino aprenderse ese verbo. ¿Sale? Hagan enunciados significativos. ¿Vale? Muy bien, amigos. Perfecto. Entonces, este... Esto es con respecto al ing. Ahora vamos a ver con respecto al tú. ¿Ok? Con respecto al tú, también hay tres cositas que quiero compartir. Y son estas. Cuando tengamos alguna palabra interrogativa. Exemplos. Exemplos. If you have a question word, like what, who, which, when, where, how much, how many. Si después hay otro verbo, ese verbo va con el tú. ¿Ok? O, ok? I don't know what to do. I don't know what to do. Tell me how to get to the police station. Tell me how to get to the police station. I don't know where to go. I don't know where to go. I don't know how much to buy. I don't know how much to buy. Esa es una reglita también que va a ser muy útil para ti. Si tienes una palabra interrogativa y después vas a utilizar un verbo, ese verbo lo pones con el tú. ¿Ok? Muy bien. Eugenia, Marco, esos verbos son secciones a que te refieres, amiga. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm from Guatemala, and I'm watching you live from my room. Greetings. Very good class. I'm at a meeting level. I'm very excited. What do you think about the grammar? It's excellent. It's very good, Daniel. It's excellent. It's very good. All right? Very, very good. Okay, Daniel. That's perfect. All right. So, entonces recuerden esto con el tú. ¿Sale? Y, bueno, otra cosa que tienen que recordar es la siguiente, amigos. Después de un verbo modal, sí, después de un verbo modal. Esto también es una, son reglas generales que nada más te las tengo que decir una sola vez y van a aplicar todo el tiempo en inglés. Son reglas universales. Sí. Después de un verbo modal, ¿cuáles son los verbos modales? Can, could, should, would, must. Estos que están aquí. No sé qué. El segundo verbo, siempre estos, a fuerzas, siempre se utilizan con otro verbo. O sea, es de ley también, a fuerza. ¿Ok? No puedes decir un verbo modal sin utilizar un segundo verbo, ¿sale? Es obvio. Bueno, el segundo verbo en estos casos, el segundo verbo va sin el tú. No lleva tú, ni lleva ing, y se traduce como infinitivo, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, son verbo modales. Un verbo modal, siempre de que lo utilices, el otro verbo que lo acompañe, nada más lo utilizas sin el tú y sin el ing. ¿Vale? Examples. They can speak three languages. They can speak three languages. I must go now. I must go now. My dad could run very fast. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, entonces. Continuamos. Ok, pues ya sabemos, entonces, que los infinitivos con tú son muchos más. O sea, por eso es la gran mayoría, ¿sale? Los verbos que van con el ing, ya dijimos que son 12. Y ya después, los que van con el tú, pues son la gran mayoría de verbos. ¿Cómo? Te voy a poner aquí estos ejemplos. ¿All right? Learned, need, want, forget, refuse, hope, expect, plan, promise, decide, tend, pretend, arrange, fail, threaten, try, afford, deserve, manage, agree, offer, seem, appear, claim. ¿Ok? Estos, vean, la gran mayoría. O sea, si vas a utilizar estos verbos y después utilizas un segundo verbo, ese segundo verbo va con el tú, ¿sale? Por eso te digo, es la gran mayoría. Aquí solamente te pongo unos ejemplos. I decided to sell my car. Decidí vender mi coche. I decided to sell my car. Vean, está aquí. Por eso. They seem to have a lot of money. Ellos parecen que tienen mucho dinero. Parece que ellos tienen mucho dinero. And I forgot to turn off the TV. Ana olvidó apagar la televisión, el televisor. I promise to be here tomorrow. Prometo estar aquí mañana. ¿Vale? Entonces, la regla, o podríamos decir, yo siempre les digo, no se trata tanto de, tienen que aprender inglés con estrategia, ¿sí? Con estrategia, con técnica. No se trata, les digo, la gran mayoría de verbos, si los utilizas en compañía con otro verbo, el otro verbo va a ir con el tú, la gran mayoría. Excepto estos 12 que van con ING. ¿Sale? Excepto los 12 que van con ING. Por eso les digo, nada más. Centren entonces su atención en las excepciones. Como me estaba diciendo aquí una amiga. Este, ok, Eugenia, como me estaba diciendo. Y con eso, nada más. Por él va, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, de veras, por todo el apoyo a Clases en Clases. Este, por todo el apoyo que le das a mi canal. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, multiplique todo esto. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, les digo, nada más entren en lo que son las excepciones, como dice mi amiga. Y con eso, este, fácil. Ya los demás saben que van con el tú, ¿sí? Porque hay otro grupo de verbos que también deben saberlo, que son, este, ok. Hay otro grupo de verbos que te admiten las dos formas. Es decir, hay otro grupo de verbos que te admiten las dos formas. Es decir, que el segundo verbo vaya con el tú o que vaya con, este, terminación ing, ing, ok. Te aceptan los dos. O sea, los dos, algunos nativos prefieren unos, una forma, otros otra. Pero los dos son correctos. No hay ningún problema. ¿Sale? Ejemplo. My friends love dancing. My friends love to dance. Vean. Los dos enunciados, estos que estoy encerrando. Ajá, estos que están aquí. Los dos significan lo mismo. A mis amigos les encanta bailar. Sí. Entonces, algunos, el verbo love, el verbo love, este, este verbo love normalmente te va a aceptar las dos formas. El segundo verbo que lo acompañe lo puedes poner con ing o con tú. ¿Sale? Entonces, no hay ningún problema. Por eso les digo, aquí, centren solamente su atención en las excepciones. Es decir, esos verbos que únicamente van con ing. Esos verbos que si llevan otro acompañante, otro verbo, tiene que ir con ing. Nada más en eso, son 12. Esos que les mostré. Y vean. Ya los demás, pues, si te los quieres aprender para hacer. Pero bueno, con cualquiera de las dos formas funcionan. ¿Cuáles son esos? Son estos, vean. Estos verbos te admiten, son poquitos, te admiten las dos formas. Si los vas a hacer acompañar de otro verbo, ese otro verbo lo puedes poner con tú o con ir, como en estos ejemplos. Entonces, es bien sencillito para que ustedes entiendan. Entonces, de aquí en adelante, que no les siga. Recuerden, lo más importante de esta clase fue saber identificar. Cuando vas a decir algo, qué verbo está conjugado y qué verbo está en infinitivo. Y ya sabes que en inglés es infinitivo. Lo puedes expresar con un tú o con ing. ¿Sale? Acuérdense que el ing no siempre lo vas a traducir con la terminación ando yendo. A no ser que esté en un tiempo progresivo que antes tenga el verbo obtuvir en cualquier tiempo. ¿Vale? Entonces, eso es la información que teníamos para el día de hoy. Para que ustedes puedan, o sea, este tema del ING y el querundio, o sea, con esto. Bueno, si ahorita, recuerden que si por primera vez todavía te quedaron algunas dudas, vuelve a ver la clase y vas a entender de mejor manera. Es lo hermoso de hoy en día de las redes sociales o de la plataforma de YouTube. Que puedes volver a checar y ver en qué todavía no te está quedando claro. ¿Vale? Vamos a hacer... Este... Elena Ruiz, las clases atrasadas, nada más te vas a mi canal, se van a mi canal, Teacher Bocorando, Teacher de Maestro y Bocorando mi apellido. Te vas a mi canal, ¿sí? Y ahí te vas a clases en vivo, a la pestañita de arriba, buscas clases en vivo, y ahí te van a aparecer todas las que vamos en este curso básico. Sí, todas las clases en vivo que hemos tenido de este curso básico. Y los módulos es como un resumen de las clases en vivo. ¿Sale? En las clases en vivo tenemos retroalimentación, así como ahorita. Si tienen alguna duda, me la hacen. Esa es la diferencia con los módulos. Los módulos tienen todo bien comprimido, toda la información que les doy. ¿Vale? Correcto. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica ya para irnos, porque ya están bien cansados, ya está el cinto. A ver, en estos espacios, ¿qué es lo que pondrían? ¿El verbo con todo o con ING? Eso es lo único. A ver, no los nomere, pero pues más o menos vayan ustedes con el cómo, de qué manera lo harían. A ver, para que cerremos con broche de oro esta clase. Lilia Pérez. Thank you so much. I do appreciate it too. Muy bien, entonces, con estos ramos, ¿sale? Quiero que me digan, ¿cómo pondrían el verbo ese? ¿Con tú o con ING? I drove, I drove, I drove for 200 miles without, to stop or stopping, to options. How about to go for a walk or going for a walk. I have been to live or living in Seattle for five years. First, please, remember to lock the door or lock in the door when you go out. He denied them to steal the money or stealing the money. I forgot to tell Anna or telling Anna about the meeting. All right? So, two options. Pay attention to all this information and try to, to write down the correct answer. All right. Pay attention to all this information and try to, to write down the correct answer. Recuerden siempre cuando tengamos ejercicios de este tipo, a veces yo por no prolongar más el video, pues les doy luego las respuestas. Pero ustedes cuando lo estén haciendo con calma, pueden pausar el video y hacerlo ustedes. A ver, aquí, ¿qué pondría yo? ¿Qué pondría acá? Y ya después revisan, ¿sale? Después revisan. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces, cuando vuelvan a hacer esta clase, la pueden pausar o incluso ahorita mismo lo pueden pausar. Las respuestas correctas son las siguientes y ahorita vamos a ver por qué. La primera es stopping con ing porque hay una preposición y después de una preposición, el verbo va con ing. Lo traducimos como infinitivo. Conduje por 200 kilómetros o 200 millas, perdón, sin detenerme. How about, otra vez, el verbo va con ing porque hay preposición. I have been living. Si está el verbo to be, el verbo va con ing. Eso significa que es un verbo, un tiempo progresivo. Please remember to lock. El verbo remember, si después va otro, va con to do. Deny va con ing. Aquí es por el verbo, estos son por los verbos de las listas que les dije. I forgot, back on to, por el verbo. It's raining. Aquí está el verbo to be, por eso aquí tiene que ir con ing. Remember, otra vez aquí, por el verbo. Acá también, decided, por el verbo. Vean aquí, walking, ¿por qué está con ing? Porque está al principio del enunciado. Dijimos que si vas a iniciar con un verbo, ese verbo debe ir con ing. Significa que es el sujeto, ¿sale? Caminar 20 minutos al día, todo eso es el sujeto. Por eso es que va con ing. My friends work in the United States. Ahí es simplemente work. I don't know how to use. ¿Por qué el to use? Porque tenemos aquí una palabra interactiva. Acá, ¿por qué con ing? Porque tenemos el verbo enjoy. Y después todos los verbos que van con enjoy van con ing. Acá otra vez lo mismo. Learning vocabulary is better than learning grammar. That's correct. ¿Por qué con ing? Porque inicia, porque está al principio del enunciado. Por eso. David can't speak. Aquí, ¿por qué sin el to y sin el ing? Porque está aquí un verbo moda. It's can't. ¿Sale? Esas son las respuestas correctas de cada una de estas. ¿Vale, amigos? Pues, híjoles. Ese es el tema. Recuerden que pueden encontrar todas las clases. Recuerden, las vemos en vivo y después hacemos un resumen. Y lo ponemos en un solo módulo. Para que esa información esté disponible todo el tiempo. Y puedan seguir repasando. Pues, fue un placer para mí estar ahorita nuevamente con ustedes en esta clase. Fue un placer enorme. En serio. Como siempre. Espero hayan podido ayudarlos. Algunos de ustedes que tenían alguna duda con el Tui, con el ING. Espero haya podido ser de mucha ayuda esta clase. Y, pues, bueno. Eso básicamente es todo por la clase de hoy. Ya estaríamos listos entonces para la próxima clase. De la próxima semana. ¿Sale? Voy a estar subiendo también ahí. Recuerden que luego subo a un poquito de algunos tips en shorts. Para que también entre semana vayan recordándolos. ¿Vale? Pues, eso sería todo. Que pasen una bonita noche. Que pasen una bonita noche. Así es. Para que tengan la notificación de las próximas clases siempre. Tienen que estar suscritos. Y activar la campanita para que les llegue la notificación. Recuerden que cuando tengo algún problema los lunes. Este, porque no tengo internet. La latencia no es buena. A veces les aviso. Y ya lo hago el martes o el miércoles. Pero por regular los lunes. ¿Vale? Good night. Good night. Recuerden al principio cuando, este, cuando nos vemos. Al principio que nos saludamos buenas noches. Se dice good evening. Porque nos estamos saludando. Pero ya ahorita que es despedida es good night. Bueno, los dos significan buenas noches. Pero el good evening, ese, el good evening, ese no lo digan cuando están saludando. Ah, perdón. Sí, ese es el good evening. Se dice cuando estamos saludando. Porque cuando inicia la clase, algunos de ustedes, ese es un error común. No se preocupen. Yo por eso les digo, para ayudarlos. Me ponen good night. El good night, como apenas va a iniciar la clase, es un saludo. Entonces, no pongan el good night. Se dice good evening. ¿Vale? Entonces, simplemente una ayudita. Nos vemos la próxima semana. God bless you all. God bless you all. Que Dios me los bendiga a todos. See you next class. Next week. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!